El Vaticano de nuevo en el centro de Mira. Las declaraciones de Pietro Orlandi, hermano de la joven Emanuela, desaparecida en 1983, han creado gran revuelo. Entre otras cosas, insinuarían que Juan Pablo II solía abandonar el Vaticano de noche con algunos obispos para buscar jóvenes en Roma. Francisco lo defendía así públicamente este domingo. Es una nueva vuelta de tuerca en la misteriosa desaparición de Emanuela Orlandi, objeto de la serie documental de Netflix La Chica del Vaticano. Para muchos la Iglesia está detrás de su desaparición. El Vaticano ha reabierto la investigación de lo que se considera un secuestro, cuyo motivo nunca tuvo resolución judicial. El suceso fue relacionado en varias investigaciones con el atentado contra Juan Pablo II en 1981. Otras teorías consideran que Emanuela pudo ser víctima de una red de pederastas o de una banda mafiosa, pero ninguna de las investigaciones arrojó resultados.